No deben de regir, ¿no? Aquí la seguridad obliga a todos los ciudadanos. ¿Y el gobierno federal cómo lo está asistiendo en este tema? Pues nada más nos dio 10 millones de pesos el mundo. Ok, porque es preocupante que por ejemplo en Michoacán se les haya salido el problema en las manos. Bueno, yo creo, no sé si ustedes fueron, observaron que después de que entraron las copas de Michoacán ya tornó el procurador, ya tornaron muchas gentes. Entonces puede deberse a que hubiera algún tipo de solapamiento. Eso puede deberse, lo estoy sugiriendo porque es muy raro que entren las copas y salgan funcionarios de primer nivel. Claro, se había perdido totalmente el Estado de Derecho en Michoacán. Y eso pasa porque no hay reacción del gobierno en el momento que debe de ser. Yo creo que aquí, miren, por ejemplo, en materia de tránsito, que está bajo mi cargo en reclusorios, todo en protección civil, yo le he metido a todas las áreas. En tránsito, anteriormente, en la anterior administración, ahorita todavía estoy recibiendo auditorías de 2010, 11 y 12, donde los regidores cancelaban las intenciones. Puedo decirles que desde aquí ya no se ha cancelado una sola intenciones. Tampoco he evitado que familiares de los regidores o personas queden sin un castigo. Y no bajo ninguna infracción por estado de obligación y por falta de licencia. Porque considero que eso incide en que pueden matar a alguien estando borrachos o que al no tener la pericia pueden atropellar a alguien. Así es que a nadie, y digo a nadie, en una vez una anécdota que el presidente me dijo, oye, Rodolfo, oye, una placa de un amigo. Sí, señor presidente. Le llevé la placa y se me quedó mirando y dice, te la pago, ¿verdad? Yo creo que sí. Sacó el dinero y me pagó la infracción. Entonces, ¿quieren ayudar a alguien cuando me hablan? Sí, ¿cómo no? Pues paguen la infracción, no hay problema. Pero no, yo no condono ninguna infracción. Qué bueno, qué bueno. A nadie, ¿eh? A nadie. Esperemos que así se siga llevando esta línea. Pues yo creo que es la única línea en que vas ganando respeto. Porque cuando comiences a chotear la autoridad y a saber que el amigo del regidor va a quedar sin castigo porque es cuate, ya. Oye, y casos de corrupción. Porque, bueno, el oficial detiene a la persona y es bien fácil que saques 100 pesos y ya. Yo creo que sí se dan esos actos, pero no los tengo plenamente referidos. Mira, llega una señora y me dice que vio cuando al policía le dieron algo en la mano. Jalo al policía y jalo a la señora y le dice, señora, ¿usted dónde estaba? Ah, no, perdón, él no es, pero es el que llevaba la patrulla, que usted dice. No, pero él no es. Yo me di cuenta, pues entonces no puede ser otro porque él es el que manejaba la patrulla, ¿no? Igual y le dio 500 pesos al otro para que la dejara manejarla, ¿no? No, pero ¿cómo? Yo tengo registrado quién lleva la unidad y yo tengo registrado quién anda en la unidad y tengo una supervisión. Ah, esa es una cosa muy ventajosa. Yo tengo una supervisión que anda en vehículos particulares o anda en vehículo oficial. Y yo le digo a una patrulla, vas a correr este sector y voy a verificar si está en el sector. Ya se le van a poner, el presidente tiene la intención de ponerle, este, ¿cómo se llama, posicionador para que sepamos dónde están las unidades? Realmente, miren, yo creo que el presidente tiene dos virtudes para mi gusto. Primera, definitivamente su honestidad es esa prueba, nunca me ha dado alguna orden que contrarie el orden jurídico, jamás. Segundo, es muy respetuoso de las decisiones que tomo. ¿Por qué? Fíjense, una vez obstruí el paso a la deportiva de allá que está junto al edificio. Se quejaron con él y me habló, oye, Eduardo, ¿qué pasó? Señor, lo que pasa es que agarramos a unos sicarios y los tengo aquí encerrados y quiero evitar que vayan a entrar. Entonces puse piedras y obstruí, por lo menos me dio tiempo de reaccionar. Ah, no, adelante. O sea, es muy respetuoso, señor presidente. Esa es una. La otra, tiene mucho interés en la seguridad. ¿Por qué? Quiere ponerle posicionadores a las unidades, está buscando la manera de comprar más. Tercero, no rompe la disciplina. Es muy normal que un político rompa la disciplina de la policía. Nunca me ha pedido escoltas. O sea, yo veo que mencionan que tiene una caseta por su casa. No es cierto, yo la tengo, no porque esa es su casa. La tengo ahí porque está atacando la Allende, la Juan de Dios Pesa y Manuel Doblado, que son rumbos ahí que se amontonaban los chamacos a tomar. Pero toda la gente lo orienta hacia allá. La verdad, nunca me ha dado una orden. Me dijo a mí, ¿quieres un escolta? Le dije, no, no, no es el caso. ¿Por qué? Yo estoy haciendo lo que debo hacer. No estoy sacando lana, no estoy haciendo tranzas, que es cuando se mete el funcionario al margen de la ley. Que llega a pasar ese tipo de problemas. Y entonces le pasa eso. Ahora, yo he venido, bueno, ahorita viniendo analizando todas las estrategias que se han venido realizando desde enero. Pues bueno, vemos que ya existen más controles, vemos que hay una policía más organizada. Internamente, la Policía Municipal de Cortezá, por lo que nos comentas, es el día de hoy una policía mejor internamente. Pero externamente vemos lo contrario. ¿Por qué? Exactamente, es lo que nos preguntamos. ¿Por qué? ¿Qué ves lo contrario? ¿En qué te vas? En el índice de robos que ha ido incrementando. No, pero mira. Y sobre todo la sensibilidad de la gente. Pero el índice de robos tiene que ver con muchas cosas. Mira, los robos se fueron arriba cuando los alumnos salen de la escuela y van a graduaciones. Suben ahorita que tienen que comprar útiles. Es un fenómeno social. O sea, esto está visto inclusive por especialistas en criminología que dicen que cuando viene el frío se dan los delitos patrimoniales, que cuando es la primavera se dan los delitos sexuales. O sea, hay estudios, eso no lo voy a inventar yo. Eso lo dicen estudios criminológicos. Entonces, ve la época en que se incrementan los robos. ¿Se incrementan? Claro, porque hay... Y tipo de robos también. Ahora, hay que ver cuánto roba. Sí, porque también hay que ver eso. Hay una gente... Para nosotros cuenta un robo de unos lentes. Para mí es un robo. Sí. Pero, ¿qué tanta afectación tuvo ese robo en la ciudadanía? Pues, es relativo. Para mí, el robo es estado. Yo no puedo minimizar un robo pequeño. Y tú lo generas. Sí. ¿Estuviste tú de acuerdo con que se quitaran el ejército en las calles? Bueno, no es una decisión mía, pero a mí me parece que el ejército... ¿Pero lo consideraste correcto? No, yo considero que el ejército debe continuar en las calles. Ok. ¿Por qué? Porque todavía no hay una policía profesional. Así es. Una policía confiable. Lo que decía el presidente. Una policía definitiva. Mientras no haya un... Bueno, pues, es muy sencillo. El actual presidente de la República, tampoco... Y los gobernadores tampoco quieren que se retire el ejército. Porque las policías... Pero sí lo retiraron en su mayoría. No, no, porque no, para nada. No es cierto. ¿Quién te dijo eso? Pues ya no vemos tantos como van. No, ya no los ves igual. Una cosa es que ya no tengan la misma forma de operar, otra cosa es que ya no estén. Ok. Además, hay un fundamento legal para que el ejército actúe. Porque ya la policía se declara incompetente para conservar el orden interior. Así es. Entonces, el ejército está para eso. ¿Y la policía manda un incotestado de acuerdo en esa formación? Yo creo que sí. ¿Qué crees que sería eficiente? Bueno, no vislumbro quién pudiera ser la persona indicada. Claro, pero ves... Pero yo sí lo veo bien. Yo no tengo ningún problema. Yo lo veo bien. Si a mí me toca que esté bajo el mando de una persona que controlan esto, yo no veo problema. Muy bien, pues si no... ¿Por qué? Porque el trabajo que voy a hacer con él va a ser el mismo que estoy haciendo. No me afecta. Si no se resuelve el problema de seguridad, pues no se pueden avanzar en las otras áreas de la administración pública. Claro, la seguridad es el termómetro para que la sociedad camine bien. Exactamente. Muchas gracias por participar. No, hombre. Rodolfo, gracias. A tus órdenes. Que estén bien. ¿Algún mensaje que quieras decir a la ciudadanía? Pues nada más que consideren que estoy poniendo todo mi entusiasmo, toda mi capacidad, toda mi voluntad para tratar de disminuir y darle a Cortazar la paz y tranquilidad que le va a permitir tener un buen desarrollo económico y personal. Espero lograrlo. Esa es mi meta y estoy trabajando en ello. Y una última pregunta, ¿en cuánto tiempo crees que alcancemos más o menos una paz? Bueno, tanto. Que es decente, que nos permita avanzar. Bueno, tanto como una paz decente. Yo considero que el próximo año ya es el año bueno. Ok. Es el año bueno porque ya ahorita yo perdí mucho tiempo en organizar, organizar y crear lo que no existía. Yo estimo que el año 50 ya con todos los controles que hay con personal capacitado, depurado a los cuerpos. Pues ya, tiene que haber un mejor resultado. Tendremos otra entrevista en el futuro para evaluar los resultados de esta dirección. Con todo gusto. Sí, cómo no. Muy bien. Muchas gracias, Sergio Menchaca. Gracias nuevamente a Rodolfo Rodríguez, director de seguridad pública de Cortazar, Guanajuato. Gracias a ustedes por permitirnos entrar a sus hogares. Yo soy Erick Javier Huerta y nos vemos en la próxima edición de Uno por Uno.